Esto no tiene sentido Si tu boca me quiere eso es el destino O al menos lo vi en un sueño Desde entonces te busco y te busco y no te consigo Y quiero acariciarte de nuevo Y tatuar mi nombre en tu cuello Para que te acuerdes de mi Cuando vayas a amarrarte al cabello Que me lleven al manicomio Tu me vuelves loco y eso vio No logro ni acercarme hasta ti Me hace sentir que soy tu novio Y te desapareces Y apareces tu armo y me despierto una y mil veces Yeah Me quedo en insomnio Este insomnio aunque te pienso y luego amanece Yeah Yeah Suena tu nombre en mi almohada No me quieres entender Volve otra vez Pero esta vez ya queda Te desapareces Cuento una y mil veces Ok Tres y... ¿Dónde te escondes? ¿Quieres recorrer el mundo? Mi mundo Sin ti no se vea Llévame en ese lugar Donde podamos estar Dale, vente ya Eh, eh Que quiero acariciarte de nuevo Y tatuar mi nombre en tu cuello Para que te acuerdes de mi Cuando vayas a amarrarte al cabello Que me lleve en el manicomio Ya me tiene loco este odio No logro ni acercarme hasta ti Me hace sentir que soy tu novio Y te desapareces Y apareces Duermo y me despierto una y mil veces Yeah Me quedo en insomnio Este insomnio Aunque te pienso Y luego amanece Yeah 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 Suena tu nombre en mi almohada No me quieres entender Bueno, otra vez Pero esta vez ya queda Te desapareces Cuento una y mil veces Oh, oh Te desapareces Oh, oh Te encuentro una y mil veces Oh, oh Oh, oh Ah, ah Ok Hmm Hmm ¡Gracias!